La gran cosa, lo que me falta, eso es lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo, de oro este loco corazón Que me emborracha de amor Just a little what to know, no me lasten The world that you like, we could go out any day, any night Baby I'll take you there, take you there, baby I'll take you there, yeah Oh tell me, tell me, tell me who I get your love on You can get, get, get anything that you want Baby you shut it out, shut it out, baby you shut it out, yeah Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos, sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, te das de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Crazy, 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 till we see the sun I know we are rememberless, we tend this love And never, never, never stop for anything I know we are rememberless, we tend to be